Hello mis amores, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video que va a ser, mejor dicho, melancólico, ya se me va agudando la voz, pero bueno, quiero contarles que detrás de todo este video han pasado muchísimas cosas y se las quiero contar, no sé si a mi mamá le vaya a gustar que yo abra aquí su vida personal, pero pues ella me entenderá, ella sabe que ustedes ya son parte de mí, entonces pues ustedes prácticamente saben todo de mi vida porque yo en mis videos pues se los cuento, quiero contarles que hace un largo mes mi mamá tenía un perrito y era casi de la familia porque el perrito estuvo conmigo durante, después, bueno mejor dicho, antes, durante y después de mi embarazo, entonces pues, él se llama, bueno se llamaba Bruno y fue un perrito de la familia pero era el cómplice confidente de mi mamá, yo sé que muchas personas que vean este video y no sientan de pronto ese afecto tan grande que mucha gente de pronto sí siente con un animalito, con un gato, con un perro, hasta con un pajarito, entonces pues eso era para mi mamá, el perrito era su confidente, era como prácticamente su hijo, yo sé que ese es un tema también que mucha gente dice, ay que no hay que comparar los perros con, bueno los animales con un hijo, pero hay muchas personas que realmente un animal se convierte en algo que no tiene uno palabras para decir, sí, pero pues bueno, termino de contarles la historia, el perrito llevaba con mi mamá prácticamente 5 años y el perrito mejor dicho, era un amor, él vivió con mi mamá circunstancias durísimas, también a mediados de, bueno de diciembre del año pasado, o sea hace un año, en el 2021, el perrito a mediados de diciembre se le perdió a mi mamá, no aparecía, lo dimos a buscar por todas las redes sociales, el perrito nunca apareció, hasta que una vez pues ya mi mamá vivía en el sector de paraíso, y pues él fue a aparecer donde vive el acompañante de mi mamá, sí, entonces pues bueno, el perrito de la nada apareció muy feliz, como que lo habían tenido, como que, es que el perrito es muy lindo, yo obviamente al final de este video les voy a dejar unas fotos muy lindas de él, porque pues siempre lo vamos a llevar en nuestro corazón, entonces pues bueno, él se desapareció y no aparecía hasta ese día que apareció, y él apareció de la nada, lo tenían como engorde porque llegó súper gordo, y pues bueno, después de dos meses largos, mi mamá pues con su incertidumbre, su dolor en su corazoncito, porque el perrito no aparecía, realmente volvió y apareció, no sabíamos la felicidad que teníamos, y bueno, ya después de eso, mi mamá a mitad de ese año que apareció el perrito, ella se vino a vivir conmigo acá Barbosa, entonces pues yo estaba súper feliz, porque pues yo vivía con mi esposo y pues la familia de él, pero pues obviamente no hay nada como uno tener a su mamá o a su papá cerca, sí, entonces pues bueno, eso fue algo muy, muy grande que pasó, bueno, mi mamá se vino a vivir acá Barbosa, yo estuve muy feliz porque pues el apoyo de la mamá, si ustedes que son mujeres me entienden, la mamá es la mamá para uno, entonces ella se vino a vivir acá, triste historia que a mediados del 24 de diciembre, él estuvo con nosotros, nosotros hicimos un sancocho, él estuvo con nosotros y pues ahí le tomamos como la última fotito al Bruno, sí, con Matis, ahorita se las voy a dejar por aquí, entonces bueno, ese día mi mamá me contaba que al otro día el perrito estaba como desesperado, al otro día fue 25, hicimos el asado, ya que recuerdo, también estuvimos con el perrito, pero mi mamá se fue, iban bajando como para la casa y el perrito estaba como desesperado, yo sé que ellos sienten muchísimas cosas que bueno, no me sé explicar porque mucha gente me podrá decir, ay no, eso no, que no sé qué, pero pues uno sabe que ellos sienten su instinto, sí, entonces pues bueno, el perrito se fue, pero mi mamá muchas veces lo dejaba salir, como para que él tomara aire, pues porque acá no hay nada peligroso, entonces y no es que sea tan grande que él se vaya a perder como en Bogotá, entonces pues bueno, él salía anteriormente de eso, él salía, se iba uno o dos días y volvía, ese día pues realmente no volvió, pasó una dura semana y nada que aparecía, pero el 31 de diciembre finalizando año, no pudimos terminar nuestro año tan bien que digamos, porque mi mamá me llamó, bueno, me mandó un mensaje al whatsapp diciéndome que el perrito lo habían encontrado muerto, y pues fue duro porque el perrito mi mamá lo tuvo desde los 20 días de nacido, era un perrito que estuvo conmigo también antes de quedar en embarazo, yo tengo fotos con él hasta embarazada, con Matías chiquito, hasta pues ahorita, son muchos años, como somos cinco años, entonces pues a uno se le estremece el corazón, y más el 31 de diciembre que uno es, pues teníamos preparadas muchísimas cosas, iban a venir acá a mi apartamento a hacer el almuerzo, mejor dicho, entonces pues bueno mis amores, ese día mi mamá me escribió algo así, ya encontramos a uno, está muerto, entonces yo no lo podía creer, yo salí de acá y me fui directo a donde ella vivía, y pues ahí fue donde nos enteramos que el perrito por cámaras, bueno eso fue algo durísimo de contar, y yo sé, no sé si a mi mamá le vaya a gustar que yo esté contando, pero de verdad perdóname mamita, pero de este video tenía que contar todo para que ustedes se dieran de cuenta lo que voy a hacer en este video, entonces pues bueno mis amores, resultó que a la semana después, ese 31 fue durísimo, durísimo, pues compartir en familia, sabiendo de la tragedia que había pasado, pero pues bueno, seguimos con la cabeza de frente y con de alto, dándole ánimos a mi mamá, obviamente a su pareja también, porque no fue nada fácil para los dos, entonces pues bueno, a los días pues pudimos ver cámaras, que era lo que realmente le había pasado al perrito, y a eso de las 4 de la mañana, por la vía principal, para salir de Barbosa a Bucaramanga, el perrito lo cogió una mula, entonces él iba como corriendo, porque había una perrita en celo, entonces iba detrás de la perrita, y como que él no se fijó, porque era uno de esos camiones larguísimos, entonces como que en la parte de atrás, él pensó que ya había pasado como completo en la mula, y no, entonces pues claro, él siguió derecho, y como que la mula por detrás, tiene unas vainas, unos soportes súper como de metal, no sé bien explicarles, y pues el perrito quedó muerto instantáneamente, en el video fue duro, porque ahí obviamente en la mitad de la carretera, es doble vía, entonces un señor de buen corazón, lo cogió y lo puso en la orilla, porque pues todos los carros, lo evadían, como por pasar por el ladito, nadie le hizo daño, ni lo atropelló además, ya lo dejaron a una orillita, y temprano un señor de buen corazón, lo echó a un carro, y lo dejó en un potrero, ya saliendo hacia allá, de Barbosa, y pues lo más duro fue ir con mi mamá, a ver ese episodio, en Barbosa es muy frecuente ver los chulos, entonces pues mis amores, fue algo duro ver el perrito, ya se lo habían comido los chulos, no fue fácil ver eso, entonces pues yo fui obviamente con mi mamá, yo llevaba un esqueleto debajo de una blusa, de hacer ejercicio, y yo se lo puse en la carita al perrito, pero se le habían comido los ojos, sus órganos, no, no les quiero contar más de tragedias, pero pues siempre vamos a recortar al perrito, con gran amor, porque fue un animalito, muy importante para nosotros, mi mamá lleva muy triste, y pues obviamente, sé que a ella le afecta, y obviamente si a ella le afecta, a mí también, discúlpeme, que yo acá me ponga sentimental, pero pues mis amores, este video, no sé si los vaya a hacer llorar, pero mi mamá, es mejor dicho, una de las personas más importantes de mi vida, entonces yo quiero darle una sorpresa, yo sé que no hay que, digamos, comprar un animalito igual, porque el dolor, y la cosa, y lo otro, pero pues yo a ustedes les he contado, que también cuando yo estaba en embarazo, tuve que enterrar a mi gatico, como a ocho meses de embarazo, yo estaba súper tripona, me tocó enterrarlo, pero yo volví, y compré, bueno, adopté otro gatico, igual a mi gato anterior, y pues no me juzgo, entonces yo lo mismo, quise hacer con mi mamita, encontré un perrito de una adopción, súper divino, hoy es 20, hoy creo que es que, hoy es 16 de marzo, mi mamá cumple el 24 de marzo, la otra semana, pero pues la señora no puede tener más los cachorritos, porque es una señora que, bueno, un problema hay, entonces pues ella me lo va a entregar ahorita, son las ocho y media, yo quedé de verme con ella a las nueve, es un perrito divino, muy parecido a Bruno, y también es súper súper pequeñito, tiene cuatro meses, entonces yo, yo quiero compartirles, esta emoción que yo siento, después de contarles esta triste historia, le voy a regalar ese perrito a mi mamá, y yo quiero que ustedes vean, cómo es que la vamos a sorprender, y no les hablo más, porque miren, ya van nueve minutos de chacha, entonces pues nada, mis amores, espero les guste este video, déjenme un lindo comentario, por supuesto no olvides suscribirte, y activar la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise, cada vez que esté súper canal, suba un nuevo video, y bueno, ahora sí, empecemos con este video, qué emoción, acompáñenos, les contamos que llegamos acá, esperando harto tiempo, la señora no quiere llegar, ya son como, digamos a las 8 y 57, pues pasadas las 9, y ya son las 9 y 15, y la señora todavía no llega, estamos esperando que llegue, esto no era parte del trato, bueno, después de un rato, ya hemos recogido el perrito, vamos en camino para donde mi mamá, gracias a Dios, Matías es mi cómplice, el día de hoy, yo no lo llevo hoy, ni al colegio, por llevarle la sorpresa a mi mamá, de cumpleaños, entonces pues, miren, ya le pusimos aquí, un moñito, miren esta belleza, le pusimos ya el moñito, y todo eso, entonces pues vamos a ver, la reacción de mi mamá, espero que se ponga súper, feliz, y ya ahorita les cuento, mucho, mucho más tarde, ya estamos en la esquina de mi mamá, pero es que como ella vive ahí, en una ventana grande, no estamos haciendo ruido, entonces esperemos a ver, me ha tocado hacer maromas, para poder grabar, chit, 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 Sí, cállese. Nos trajimos de pelo. Está quieto. ¿Mievo? ¿Mienas? Nos trajimos de pelo. Llegué. Nos trajimos de pelo más de pernito. Nos trajimos de pelo más de pernito. Está de lindo y de grande, mi amor. Nos trajimos de pelo de pernito. ¿Qué? Me trajimos de pelo más de pernito. Cómo es mi vida linda. Qué mal. Mi amor. Aquí está bien su corazoncito. Miren, tan lindo. Es un macho. Hola, mi amor. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Viene así, no más lindo como un bebé. Llegó Romeo. Se llama Romeo. Sí, Romeo. Se llama Romeo. Ay, qué lindura. Yo, Dios mío, señor. Se acostó. Qué plurera. Miren las olas media y media como mi brunito. Miren las manchas. Eso, hijo, muy bien. Gracias. Bien, las huellitas, todo, papi. Miren las pulgas y todo. Y bueno, mis amores, después de una larga mañana, porque pues ya son las 12 del día, ya terminó este video. Fue súper corto. Bueno, sí tiene un poquito de demora en el inicio que les conté toda la historia. Pero pues bueno, mi mamá quedó muy contenta, muy feliz. Dios quiera que sea una gran bendición. Obviamente que todo esto lleva un proceso porque es chiquito, la adaptación, que el chichique, eso es como un hijo chiquitico. Entonces pues hasta que este video, espero les haya gustado, les haya entretenido un montón. Si es así, no olvides regalarme un like y un lindo comentario. Miren, aquí vamos a hacerle una pequeña entrevista a mi mamá a ver cómo se siente. Cuéntanos cómo te sientes. Hola, mis amores, mucho gusto. Muchas gracias. 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 Mi mamá está súper contenta, entonces pues de verdad no olviden de suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos para que lo vean muchísimo más personal. Los quiero un montón y nos vemos el próximo jueves con un nuevo video. Gracias. Gracias.